¡Gracias! Parte con retrasos, lejos en el último lugar, el número 9, Ralu. Salen juntos, trata de hacer la delantera efervescente, estirar la cabeza, lo sigue Sol de Sarandí. Cuerpo y medio por dentro, efecto de luz, tres cuartos de cuerpo abierto. Viene corriendo el competidor suertudo, cuerpo y cuarto por fuera. Lo viene haciendo el competidor paradójico en los últimos 550. Adelante efervescente, la cabeza, lo sigue abierto, Sol de Sarandí, cuerpo y cuarto por fuera. Viene corriendo el competidor suertudo, tres cuartos de cuerpo por dentro. Lo hace el competidor paradójico, cuerpo y cuarto, está ubicado a efecto de luz, dos cuerpos y medio abierto. George Best, los de la cuarta, ya están en la recta, final 250, ahora el disco. Adelante corre Sol de Sarandí, cuerpo y tres cuartos, lo sigue abierto, suertudo, tercero por fuera paradójico. Cuarto abierto, viene corriendo el competidor de efecto de luz, quinto por dentro, efervescente. Los últimos 100 metros vienen peleando, cabeza a cabeza, por fuera corre suertudo. Estiró el pescuezo, 20 metros para el disco, adelante el 8, suertudo gana la cuarta. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.